La población de Nicaragua migra hacia otros países, ya que el país se ha convertido en un expulsor de la población hacia el extranjero por falta de empleo y políticas públicas, afirma Mirna Moncada de la Sociedad Civil, quien también criticó el actuar del gobierno con los nicaragüenses que quieren retornar al país. Otra falla grave, otra violación de los derechos humanos de los nicaragüenses que ha obligado a más de 100.000 nicaragüenses a refugiarse en otros países. Entonces la vergüenza es que este estado de Nicaragua, además de violar los derechos humanos de esta gente, además de olvidarse y violar la obligatoriedad que tiene de protección a sus ciudadanos, nosotros hemos visto como norteamericanos, canadienses, chilenos de todos lados han mandado aviones, han facilitado a sus nacionales para que salgan de Nicaragua y este gobierno es todo lo contrario, les niega todo. Y son los gobiernos extranjeros los que están manteniendo a nuestra gente, refugiándola, dándole comida, dándoles agua, porque a los pobres, a la primera partida que vino de Panamá, se quedaron varados, creo que tres días en Peñas Blancas, bajo la lluvia, bajo el sol, sin ninguna misericordia. Y fueron las autoridades ticas y la gente de los alrededores las que atendieron humanitariamente a esta gente. Moncada afirma que la economía cada día va en declive. Mientras le pone trabajo a los nicaragüenses que vienen y les hace la vida imposible, sin el más mínimo sentido de humanismo, se aprovecha fantásticamente de los más de mil millones de dólares que esos migrantes que están fuera de Nicaragua inyectan a la economía nacional, son más de mil millones de dólares. Yo quisiera saber cuáles funcionarios de este gobierno aportan a la economía esa cantidad de dinero. Todo lo contrario, hemos sido saqueados. Entonces, se benefician de ese trabajo, de esa mano de obra que vive en condiciones precarias y que se sacrifican hasta el último instante por apoyar a sus familiares. Entonces, es inícuo lo que está pasando. Es como decía, alguien es criminal, la actitud es una actitud criminal y constituye también acto de tortura, porque si alguien ha estado alguna vez varado en una frontera y está sin comer y está al intemperie, y estás con niños y estás con personas enfermas, eso realmente es someter a los con nacionales a una tortura. Y mientras te beneficias de los dineros que generan y que el gobierno mismo es incapaz de producir para Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.